... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, entrega de este martes y 13. Ya saben ustedes lo que ocurre los martes y 13, en realidad lo que ocurre todos los martes, si son ustedes muy de rutinas, pero aquellos supersticiosos es una jornada a la que hoy tendrán que abrir un poquito más el ojo de lo habitual. Hoy hablaremos con Miriam Barros, que es consejera de Igualdad, Educación y Juventud, en el Cabildo de Lanzarote y que acaba de regresar de Túnez en la tercera conferencia mundial de mujeres. Nos va a contar de qué ha ido esa conferencia y cuál ha sido el papel de Lanzarote en ella, entre otras cosas también. En Tertulia, hoy política, es martes, con la visita, si no varía la agenda, de Amado Vizcaíno, de Coalición Canaria, de Cristina Duque, del Partido Socialista y de Jonathan de León, del Partido Popular. Y antes de todo ello, algunas de las principales noticias de la jornada, comenzando con la página de Tribunales, que esta vez le ha salido cara a Coalición Canaria. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez está inmerso en diversas causas judiciales. Esta vez, y en el mismo juzgado que él ha criticado un montón de veces, pues puede decir que sale indemne. Es la denuncia que había presentado Juan Manuel Sosa, el consejero del Cabildo de Lanzarote, contra presuntas amenazas o supuestas amenazas del propio Sánchez a Sosa. Bueno, pues el juez ha archivado la causa, ha sobreseído provisionalmente esta causa y ha dicho que no hay o que no ve ningún tipo de delito en ello. Por otra parte, en cuanto a la supuesta falsedad documental cometida por todo el grupo de Coalición Canaria, en el mismo auto ha negado la existencia del delito de falsedad documental. El juez, cuando haya constancia, dice de que tales intereses no han sufrido riesgo alguno. El auto de juzgado de instrucción número 2 se acuerda, por tanto, desestimar el recurso de reforma formulado por Sosa contra la providencia del 6 de julio que le había denegado la prueba de acceder a los ordenadores de Coalición Canaria y, en segundo lugar, sobreseer provisionalmente y archivar también esta segunda causa. Y en Tinajo, monumental enfado del alcalde, Jesús Machín, ante quien le ha acusado de desviar agua que tendrían que recibir los vecinos de Tinajo hasta la zona de Los Dolores. Que en estos días se está viendo con un montón de gente. Así lo ha dicho en nota de prensa Jesús Machín que quiso ayer salir de forma contundente al paso de lo que él dice que son mentiras que algunos maledicentes, han dicho, están intentando expandir por las redes sociales y el pueblo tinajero. En ningún momento he dicho a nadie ni he dado la orden, ha dicho el alcalde, de desviar agua desde el pueblo de Tinajo hacia la zona de Los Dolores, ni a los ventorrillos, ni a los feriantes, bajo ningún concepto. Y ha añadido que si es verdad que alguien de Canargestión ha dicho eso, lo único que tiene que decir es que miente como un bellaco, ha utilizado esta expresión tan popular. Y además advierte con ir a sede judicial si se insiste en lo que el alcalde tacha de mentiras. Por cierto, en Mancha Blanca ha habido junta de seguridad y se ha valorado positivamente todo el dispositivo que se desplegó para que la romería funcionara con absoluta normalidad. El Centro Sociocultural de Mancha Blanca ha acogido esa junta de seguridad donde se ha evaluado el dispositivo implementado por el Consorcio de Emergencias con motivo de la romería. La presidenta del Cabildo ha querido trasladar un mensaje a través de Marcos Vergaz acerca de la coordinación entre instituciones y entidades, las reuniones previas y el excelente trabajo de los efectivos que han dado como resultado un acto seguro y con buenos resultados. En lo relativo al Servicio Especial de Transporte Público se ha confirmado que 1.909 personas lo utilizaron en algún momento que se habilitó para llegar de Arrecif a los Dolores y viceversa. El bajo número de servicios sanitarios prestados, solo 42, y fundamentalmente relacionados con pequeñas contusiones a alguna intoxicación etílica y malestar general y que fueron atendidas en la propia Plaza de Mancha Blanca, ha sido resaltado también como una buena gestión. Las personas más sensibles y las no sensibles también, pues igual las imágenes que van a dar les ofenden un poquito por aquello de que son cosas muy poco agradables de ver. Pero que, sin embargo, denuncia multitud de vecinos, se ven cada vez más en Solares, en la ciudad de Arrecife. Son los excrementos de los perros que los dueños y las dueñas pasan olímpicamente de recoger y deja que proliferen, ya ven ustedes, en los Solares, en el mismo centro de Arrecife, junto a la emblemática imagen del charco de San Ginés. El Ayuntamiento de Arrecife lo limpió hace un par de meses. Bueno, pues vuelve a estar así, como han visto ustedes ahora mismo, y si lo limpian mañana, dentro de dos meses más, estará igual o peor. La responsabilidad es, naturalmente, de los ciudadanos. Enseguida estamos con la entrevista con Miriam Barros, pero antes nos damos una vuelta por el municipio de Llaiza, porque han cumplido con aquello que habían prometido hace ya algunas fechas, y es dotar a las escuelas municipales deportivas de sus respectivos autos para ir y venir de los más pequeños. El Ayuntamiento apoya a todas esas escuelas deportivas del municipio de Llaiza y a todos esos niños que comparten actividad durante todo el año. Y bueno, tenemos unos 120.000 euros de subvención económica, y en este caso, en especial, pues una subvención material que son seis furgones a estrenar con nueve plazas cada uno para el transporte de niños y para la gestión de esas escuelas y que sea un poquito más fácil y llevadero la gestión de cada escuela. Vamos a seguir apoyando y subvencionando. En este caso, se han presentado varios clubs y repartiremos cuatro de los furgones y volveremos a sacar los dos sobrantes para otra convocatoria próxima para que se pueda presentar cualquier escuela que se ha quedado atrás tenga un plazo para poder presentar y poder repartir los seis íntegros, ya que creo que es una subvención especial y creo que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante para que esos niños y esas escuelas estén cada vez más apoyadas, tanto material como subvención económica, para la gestión de todas esas actividades y de todo ese deporte del municipio de Llaiza. Es muy importante porque ya tenemos otra opción más para poder mover todo lo que es los niños, la cantera y a ver si con el futuro sea más grande porque eso significa que la cantera va subiendo. Pues esto nos sirve de muchísimo porque nosotros casi todos los desplazamientos los hacemos a jugar en campos de fuera de nuestro municipio y para llevar a los niños y a las niñas. Nosotros teníamos uno propio ya y esto nos va a solucionar muchísimo la papeleta. Nosotros es bastante importante porque tenemos muchos niños, tenemos equipo juvenil, tenemos equipo senior, cadete y cuando a la hora de ir a jugar los partidos a Recife que desde Playa Blanca a veces nos tenemos que mover con muchos padres, con directivos, pues mira, hay por ejemplo equipo juvenil, pues nueve plazas ya nos caben todos, equipo cadete también. Para nosotros es una función bastante importante y se lo agradecemos mucho al Ayuntamiento de Llaiza. Creemos que es una iniciativa muy buena por parte del Ayuntamiento. En nuestro caso concretamente nosotros el Club de Vela lo tenemos ubicado en Puerto Calero que no es un gran casco urbano y entonces el 80 o 90% de los chicos que van al club son de fuera de Puerto Calero entonces para llevarlos y traerlos viene fenomenal. El Ayuntamiento de Llaiza demuestra con hechos como este, como la entrega de los furgones que se ha hecho hoy a las escuelas municipales que apostamos por que continúen en las escuelas municipales por el deporte municipal y además con algo novedoso como es la entrega de subvenciones en especias que es entregar el furgón con lo que pretendemos solucionar problemas con el transporte el sacrificio que hacen muchos padres y madres de mover a sus hijos a los entrenamientos, a los partidos. Consideramos que teniendo el vehículo ya el propio club los puede mover o incluso los padres colaborando con los clubes los pueden mover. Así que yo creo que es algo novedoso es algo que hemos afrontado con ilusión y esperemos que en futuras convocatorias que pueden ser en breve los clubes se presenten, muestren su interés y verán cómo va a tener buen resultado a la hora de facilitar el transporte de los niños y niñas de la escuela. Bueno, pues tiempo ya para la entrevista, para conocer algunas cosas que por el momento no conocemos o conocemos de aquella manera, en verdad, porque no siempre según lo que veo, lo que leo, lo que escucha uno, pues es lo más atinado. Vamos a hablar con la consejera de Igualdad, de Educación y de Juventud del Cabildo de Lanzarote, Miriam Barros, que acaba de regresar de la tercera conferencia mundial de mujeres que se ha celebrado en Túnez. ¿Qué tal, consejera? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y muy bienvenida. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Y yo le decía que se han publicado, tipo periodismo de los años 50, la consejera de Igualdad regresa a la isla tan no sé cuántos días en Túnez, que es un poco lo que recordamos del añoradísimo Guillermo Tófan, de los años 50, cuando escribía en Antena en el barco de las dos de la tarde ha regresado el ilustre médico don fulano de tal que estuvo en Las Palmas los últimos días que antes hacía eso. Y por eso me ha chocado mucho diciendo regresa a la isla. Yo no sabía ni que se había ido. En fin, es una manera de decir Miriam Barros ha pegado en Túnez no sé ni cuántos días haciendo no sé qué. Bueno, pues puedo contarte exactamente lo que hemos estado haciendo. Realmente se ha celebrado la tercera conferencia internacional de mujeres que se celebra cada cinco años. La primera fue en Venezuela, la segunda fue en Nepal y esta tercera se celebraba en Túnez. ¿Por qué ha sido invitado el Cabildo de Lanzarote? Porque somos un territorio receptor de migración, sobre todo de mujeres migrantes que hablaban de sus situaciones en estos países. y la coordinación de la conferencia estimó oportuno que alguien de la isla estuviera allí. Nosotros lo que hicimos fue presentar un informe de la situación, de cómo están los servicios aquí y contarles a todas esas mujeres que cuando llegan aquí no se van a encontrar un jardín de rosas, que la situación es difícil, que los servicios que tenemos existen pero son limitados y no podemos atenderlas a todas. y hemos hablado también de las leyes feministas que se han aprobado en España en los últimos años. Esto ha situado a España a nivel mundial a la vanguardia del feminismo. Somos uno de los países con las leyes más modernas en protección a la mujer. Cuando hablábamos de la Ley Integral para la Violencia de Género pues se quedaban muy asombradas de las intervenciones que se hacían en España que son durante todo un año. se quedaron también muy asombradas y agradecidas con la ley trans, con la ley del no es no. O sea, también hablamos de Mascarilla 19 que ha sido una cosa que nos han copiado muchísimos países y ha servido durante la pandemia para salvar la vida de muchas mujeres. Y hemos entendido que incluso países como pueden ser Alemania, Suiza, están muy debajo de lo que son nuestras leyes. Por lo tanto, no estamos a la vanguardia en leyes a nivel europeo sino a nivel mundial. Y todas las mujeres quieren conocer y quieren saber cómo lo hemos logrado. Esto no es a base de que un día nos levantamos y nos dieron los derechos sino de que muchas mujeres antes han luchado y de que el Estado ha reconocido también, por qué no decirlo, de que es un problema de Estado. Es decir, que aquellas democracias más avanzadas en el mundo en ese sentido tienen bastante que aprender. Sí, nosotras creemos y de hecho ha quedado patente en esta conferencia que están muy lejos de lo que hemos conseguido en España. Que no quiere decir que no tengamos que seguir peleando, quiero recalcar, tenemos que seguir peleando para conquistar derechos más allá de los que tenemos. pero a la vez estamos siendo referente en el mundo para mujeres pues como de Afganistán, del Congo, de Kurnistán, de Turquía, de Colombia, de Argentina, de Perú. O sea, estamos liderando la cuarta ola del feminismo y creo que para todas las personas que nos dedicamos a la política y que aportamos nuestro granito de arena en estas cuestiones pues tiene que ser un orgullo y hay que ir con la cabeza muy levantada y gritarlo y presumir de ello, ¿por qué no? No, desde luego, no voy a ser yo quien ponga en cuestión y lo más mínimo que Lanzarote esté en una conferencia mundial de mujeres, Lanzarote y por tanto España porque además era la representación formal de España ya. Y otra cosa muy importante es que hemos postulado a Lanzarote para que sea la sede de la cuarta conferencia internacional. Se han postulado varios países y varias ciudades pero Lanzarote también se ha postulado y tenemos que decir que España tenemos la suerte de que es un país muy seguro y tiene muchas probabilidades de que la cuarta conferencia sea en este territorio. O sea, que sería ya en el 27 en el 27 dentro de cinco años. Y además hemos tenido la suerte de que se me ha nombrado también coordinadora europea. Por lo tanto habrá un encuentro a finales de mayo o principios de junio en Bosnia de todas las mujeres europeas que hemos participado en esa conferencia para realizar acciones conjuntas. También te digo una cosa o sea, me parece que se dan las condiciones lamentablemente también hay que decirlo para que ese tipo de conferencias sea superior y la ciudad sea menor al lustro. que se celeben cada bienal mínimo cada dos años cada tres pero cada cinco parece como que es demasiado plazo entre una y otra habida cuenta de los asuntos de enjundia que se tratan. Tenemos que tener en cuenta de que estas organizaciones no están financiadas por ningún Estado ellas solas se organizan y ellas solas pagan normalmente el alojamiento de casi todas las ponentes por lo tanto necesitan un tiempo para recaudar ese dinero que es mucho. Había representantes de 48 países por lo tanto pagar estancia pagar comida pagar transporte de todas esas mujeres que corre a cargo de la organización pues es un dinero importante que hay que reunir y esto lo hace que se alargue más en el tiempo. Claro, porque cuando yo decía al principio de la entrevista de forma naturalmente irónica con cierto sarcasmo el hecho de que se le ha recibido a usted como si llegara en los años 50 regresa a la isla no sé cuántos eso lleva implícito que en algunos sectores se ha criticado su presencia en Túnez nos puede me da un poco de rubor a mí preguntar este tipo de cosas pero tal vez como está el patio por ahí afuera de repente alguien lo quiere saber ¿cómo ha sido su estancia y su viaje a Túnez? Bueno, quiero me gustaría decir que yo no he ido a Sudáfrica a tirarme en paracaídas ni he cobrado 90 euros diarios por dieta mi estancia en Túnez ha valido los 7 días 84 euros que ha corrido a cargo de la organización he estado en una habitación con 6 personas compartiendo habitación con un baño compartido en una habitación con 44 grados que se puede mirar sin aire acondicionado estas han sido las condiciones en las que he ido no porque no pudiera hacerlo de otra manera sino porque entiendo que estoy utilizando dinero público y se tiene que hacer ¿cómo se tiene que hacer? yo he estado en el hotel más barato de Túnez ya te digo toda la semana 84 euros he comido en puestos de comida callejera donde no pagaba más de 2 euros por la comida que me he pagado de mi bolsillo e incluso la inscripción la inscripción en las jornadas que fueron 100 euros las he pagado de mi bolsillo por lo tanto no voy a aceptar ninguna crítica de la oposición ni de coalición canaria que se han ido a Sudáfrica a tirarse en paracaídas con dinero público ni del Partido Popular que Ángel Vázquez me ha dicho a mí en un pleno que necesitaba más de 90 euros diarios por dieta o sea no voy a aceptar ninguna crítica cuando he dormido en una habitación como te digo con 6 personas compartiendo baños sin aire acondicionado y soportando 44 grados de calor bueno pues dicho que era supongo que también se lo preguntarán en el pleno y ahí también se va a dar la respuesta ¿no? hemos traído algo digamos o sea ¿va a haber algún tipo de acción ahora que Lanzarote pueda hacer para este tipo de organizaciones? la verdad es que casi todas las resoluciones que se han cada país proponía unas resoluciones sí es cierto que se han aprobado casi todas entre ellas está llevar las resoluciones de esa conferencia que es lo que propuso España y lo que me gustaría destacar a la Unión Europea a la Comisión de Derechos Humanos de Latinoamérica de África y de Asia entonces todas esas resoluciones que se han tomado en este Congreso que han sido más de 70 se dirigirán a todos esos organismos para que tomen cartas en el asunto y para que realmente sepan lo que pensamos una gran mayoría de mujeres de territorios diferentes y sobre todo para consolidar derechos que creíamos ya consolidados que de hecho los tenemos que quitar ya incluso de la agenda diaria pero que está en riesgo que puedan que puedan perderse lo estamos viendo en fin con medidas pues bastante peligrosas sin salir de España también con la tontería de ir quitando las nominaciones ahora no le llamamos así ahora no le llamamos a Sao para no irnos más lejos en Estados Unidos también la regresión que está habiendo es un no parar o sea en cuanto da la sensación de que en cuanto retiran un poco la vista los colectivos feministas somos los primeros afectados yo realmente creo que el feminismo no todo el mundo le está dando la importancia que tiene o sea creo que todo el mundo lo tiene en su discurso porque es algo que no se puede negar pero realmente no todo el mundo actúa como debería de actuar y esto lo vemos a diario como tú dices en situaciones cotidianas lo vemos en el pleno cuando se le llama presidente a la presidenta no lo vemos en muchas cuestiones y yo creo que las mujeres pues tenemos que estar ahí pues siempre defendiendo derechos y más ahora con el avance que está teniendo pues la derecha la extrema derecha que yo creo que todo eso pues nos puede restar derechos ya conseguidos como se está viendo que está pasando en otros países donde ha entrado a gobernar la extrema derecha entonces creo que tenemos que estar muy alertas que nadie nos ha regalado nada que tenemos que seguir peleando y salir a la calle para reclamar lo nuestro que es lo que han peleado nuestras madres que no es que hay que nosotros hayamos conseguido muchísimos nosotras estamos ahí empujando pero tenemos que recordar siempre que estamos aquí empujando porque tuvimos otras detrás nosotros siempre hemos comentado que en estas tertulias y en esta casa frente a las concejalías de igualdad que yo creo que ya tendrán todos los ayuntamientos el propio Camilo de Lanzarote que este es un campo que ha de ser transversal obligatoriamente no sé porque la concejalía de cultura cuando organice unas jornadas ahí en esa comisión esté el concejal o la concejal de igualdad para decir oiga pues la mitad hombre es la mitad mujer en fin que es un poco así lo estamos viendo ahora en la feria de dolores que usted todavía no ha podido ir me estaba comentando pero hay una sala ya de lactancias son pequeños detalles pero que al final hacen que el paisaje urbano vaya cambiando y que la visión de quienes no se fijan en esas cosas digan ostras pues es muy lógico muy obvio eso exacto son pequeños detalles como el que se abra ahora también el centro de Argana para los niños de 0 a 2 años como el plan corresponsable que está implantando el ministerio de igualdad que dirige Irene Montero donde las mujeres puedan dejar a sus hijos en lugares seguros no solo para trabajar sino también para dedicarse a otras cosas porque las mujeres aparte de trabajadoras y madres tenemos muchas otras capacidades tenemos derecho a ir a tomar un café tenemos derecho a leernos un libro tenemos derecho a ir a clase de gimnasia o de lo que se nos ocurra tenemos derecho a sacarnos el carnet de conducir y no tenemos muchas veces donde dejar a nuestras criaturas por lo tanto yo creo que todas estas medidas es lo que se puso en valor como te decía en esta conferencia internacional y son medidas que otros países quieren imitar porque entienden que son muy buenas y que nos dan una serie de derechos y libertades que de otra forma no podríamos conseguir claro otros países en fin no ya Túnez o otros países digamos menos avanzados sino ya lo has citado antes Alemania y ese tipo de Alemania Suiza era uno de los países muy sorprendidos con las leyes que teníamos en España siempre tenemos la idea de que Suiza es un país súper avanzado pero yo que he estado en Suiza con temas sindicales yo creo que Suiza lo que tiene es que ha hipotecado sus derechos ellos lo que cobran es mucho pero a la hora de la realidad derechos tienen muy pocos entonces yo creo que esto también hay que contarlo a la gente porque muchas veces uno ve Suiza como lo máximo y la realidad es que cuando llegas allí pues sí tienes mucho dinero pero a costa de no tener ninguna clase de derechos y en su área en el Cabildo engloba también juventud educación junto con igualdad ¿de qué manera se digamos están interactuando estas tres áreas por ejemplo en los institutos o en los colegios que pueda haber o en las actividades de juventud que se pueda inculcar más la ideología de la igualdad? Bueno en todas las actividades que realizamos desde el área de juventud intentamos que sean paritarias que no tengan género eso para empezar no hacemos actividades de género sino hacemos actividades para personas y eso es lo que potenciamos pero no solo con las áreas que llevo yo también con las áreas que lleva mi compañero Jorge Peñas en empleo o en vivienda o también en cultura intentamos hacer cosas con la consejería de cultura con la consejería de artesanía con la consejería de medio ambiente intentamos que la igualdad esté presente en todas las áreas y la verdad es que sí trabajamos muy a gusto todas las consejerías juntas Bueno y en cuanto a la organización digamos orgánico y demás en el Cabildo ya se quedan ustedes dos Jorge y usted o a ver un tercer consejero o consejera Bueno en principio estamos pensando que realmente para lo que queda de mandato poner un tercer un consejero no electo ya sería creemos un poco innecesario por lo tanto hemos asumido esas áreas de momento Jorge y yo no hemos tenido ningún problema estamos trabajando muy cordialmente y creo que en principio esa es la idea seguir así Decía el otro día Noemi Santana la coordinadora regional la consejera también en el gobierno de Canarias que en fin con sus pros sus contras sus altos sus bajos sus piques y sus historias ha valido la pena formar parte del pacto de las flores y que si por ella fuera y dieran los números repetiría la experiencia y el pacto a nivel de Canarias ¿Ustedes pueden decir lo mismo en el Cabildo de Lanzarote? Totalmente de acuerdo yo creo que ha valido la pena tenemos muchos proyectos que van a salir dentro de muy poquito tiempo y que yo creo que van a marcar un antes y un después yo creo que nuestra entrada en el gobierno tanto en el Cabildo de Lanzarote como en la comunidad autonómica tanto como en el gobierno de España pues ha empujado un poco al PSOE a ese lado más de izquierda que si no hubiéramos estado creo que muchas políticas pues no hubieran salido y creo que debemos de estar ahí por lo tanto creo que podemos se tiene que hacer fuerte y tiene que mantener ese lugar para poder estar repetir por lo menos el pacto de las flores y si se pudiera repetir en el Cabildo creo que también sería muy bueno Bueno pues Miriam Barros aquí lo dejamos muchísimas gracias por haber venido y por explicarnos todo esto muchas gracias gracias a vosotros por invitarme enseguida estamos ya en tiempo de tertulia si no cambia la agenda nos habían dicho que venía hoy Amado Vizcaíno Jonathan de León y Cristina Duque así que salimos de dudas en un par de minutos no se vayan Bueno pues acertamos hay veces que la agenda cumple con lo que tenemos uno va ciegas porque está aquí todo el día y hay una pequeña ventanita por ahí pero uno se alonga pero no acaba de ver si vienen o no vienen pues sí era Cristina Duque el Partido Socialista ¿qué tal Cristina? muy buenas muy buenas Jonathan de León del PP ¿qué tal Jonathan? muy buenas Armado Vizcaíno de Coalición Canaria ¿qué tal Armado? muy buenas ¿qué tal el verano? ¿bien o qué? bien, bien yo a la gente que no veo le voy preguntando qué tal el verano hasta cerca de Navidad que ya les digo feliz Navidad claro es lo normal de todas maneras el verano aquí hasta bien entrado octubre a tope bueno ya hay que empezar a currar ahora ya después de este año los dolores caen mal que es jueves o sea nos pillamos jueves el viernes puente seguro sábado y domingo no sé qué empezamos a currar el día 19 de octubre que por cierto si no cambia la agenda lo anuncio ya por si quieren hacer contraprogramación quien quiera hacer contraprogramación que viene el vicepresidente del gobierno de Canarias Román Rodríguez el lunes aquí a esta tele estas cosas hay que promocionarlas sí, sí porque no vean a la gente Román Rodríguez que la está pasando canutas con el tema de Nueva Canarias ahora la han quitado la paga lo último claro Nueva Canarias formalmente y para el ministerio del interior no existe con lo cual ya no existe ya no le pagan lo que le tienen que pagar a los partidos políticos por obtener representación lo lógico incluso es que le pidan desde cuando desapareció que ha estado cobrando que lo devuelva sería lo lógico porque si no existe desde hace año y medio o algo así que fue la noticia según las noticias pues lo lógico es que te hagan devolver desde esa fecha porque has estado cobrado indebidamente 22.000 euros cada trimestre cobraba por la representación en Madrid que ahora no la tiene que la tiene María Fernández ¿no? y por tener dos diputados no me imagino que se irán a medias con coalición canaria sí en Madrid íbamos en una lista conjunta o sea que cobrarían 44 22.000 euros el diputado según parece que a tres meses la representación así que ustedes con todos los diputados que tienen se forran no pues si no no sabía la cantidad de verdad no lo sé eso es lo que ha salido hoy no no sabía la cantidad que se cobraba que se cobraba por ellos pero bueno y lo que estabas diciendo tu amado pues no lo sé depende de cuando se haya dictado esa resolución que Nueva Canaria no como partido no existe lo que he visto por las noticias hace tiempo salió la noticia ahora pero que venía de atrás ellos han cambiado el nombre se han puesto Nueva Canarias sí además además yo entiendo bloque canaristas bloque canaristas bloque canaristas además yo entiendo que ha sido un defecto formal que no es un defecto un fallo que han tenido ellos dentro que no se tienen que tener al final al cabo un partido tiene que tener esa estructura que no han querido hacer nada ni han robado el dinero que hayan cobrado que no lo han robado sino que un rollo administrativo que se olvidaron pero que a las malas podría pasarles eso hombre se olvidaron de haber un fallo administrativo no es decir todos los autónomos y los empresarios que a tres meses tienen que rendir cuentas y eso un partido político también debe saberlo le pasa eso a un partido político del cual el vicepresidente y consejero de Hacienda del gobierno de Canarias sea Román Rodríguez el presidente del partido al final deja mucho que decir pero también es verdad que van a tener un serio problema porque cuando llegue la campaña electoral los espacios electorales que están ya divididos según el número de votos alcanzados en las anteriores elecciones Nueva Canarias prácticamente entiendo que no va a tener un espacio donde colocar su propaganda electoral pero yo creo que el fondo de la cuestión era porque no habían actualizado los estatutos cuando tenían que actualizarlos entonces ahí también también si tú no estás acorde no está constituida acorde a la ley y no te actualiza como la ley se supone que lo anterior no existe porque queda derogado creo que ese es el fondo de la cuestión pero eso como que después como que ellos alegaron cuatro años sin entregar sus cuentas anuales al Ministerio de Hacienda que también es un fallo bastante grave como autónomo pégate tú cuatro años sin cuatro años sin declarar para que veas lo que te te pasas tres meses y ya están a por ti te tratan como un delincuente quiero decir si tú no pagas los autónomos lo que estás haciendo es echar tierra sobre ti mismo porque eso va en detrimento de tu pensión 20% más que te hay que pagar también es como una multa no es por demora 20% por demora por demora y después de los que se dedican luego a contratar con administraciones y tal no pueden efectivamente y lo mejor de todo que recuerda la polémica aquella cuando mi compañero HD dijo que Nueva Canaria era un partido residual y al final no es que era residual sino que no existía no existía el contexto que lo dijo tu compañero HD fue otro porque no existiera no existía ya cuando lo dijo no existía en fin bueno entre los que entre los que algunos desean que no existan y los que motu proprio como dice el clásico van autodesapareciendo por ejemplo Ciudadanos ¿dónde está? ¿qué será de Ciudadanos en las próximas elecciones? yo creo que ya no se presentan ¿no? Podemos acabamos de hablar con una de las pocas personas que quedan en Podemos en Lanzarote no tienen ningún referente ninguna representación no saben tampoco nada Miriam no se va a volver a presentar Jorge Peña se lo está pensando al final pregunto ¿en las elecciones del 23 seremos Sota Caballo y Rey otra vez? pues como está como toda la vida como se está viendo la situación yo creo que sí que irá que irá así bueno y lo estábamos hablando antes de Fuera de Antena que estos partidos pues tampoco han sabido bueno mi opinión es que no han sabido aprovechar la oportunidad cuando ellos emergieron no se ha visto que han perdido fuelle durante el camino pero bueno por lo que he visto por lo que escucho parece que que sí que en las próximas elecciones parece va a ser pues como dices tú Jaime Sota Caballo y Rey bueno lo que está claro es que partidos políticos que decían que venían a cambiar la política la ciudadanía se ha dado cuenta que han llegado a áreas de gestión y no son capaces de llevar a cabo aquello que prometían porque hemos de tener en cuenta que gobiernan en muchísimas instituciones lo que decimos anteriormente anteriormente perdón gobiernan a nivel español gobiernan a nivel autonómico gobiernan en cabildo insular gobiernan en algunos ayuntamientos como tías y vemos que pues al fin y al cabo no son capaces de hacer la gestión que prometían al ciudadano quieras o no el ciudadano castiga actúa pero no olvida yo creo que al final podemos terminar apagando las próximas elecciones las consecuencias de la nula gestión que está realizando no creo que sea eso porque ellos no tiene nada que ver porque ahora se puede hablar de gestión por parte de Podemos ahora ellos anteriormente no han estado gobernando en ningún sitio ellos emergieron y no han sabido aprovechar pero igual que hablo de Podemos hablo de ciudadanos pero no creo que sea eso sino que vuelve es su ineptitud en organizarse pero no tiene nada que ver porque este hombre ha citado al de tías y no sé si tú le vas a conceder algo o no a Nicolás Saavedra pero está haciendo una gestión medio decente yo a Nicolás en lo que va de legislatura no lo he criticado en absoluto además le ha tocado a la parte de la pandemia y no ha habido mayores problemas yo siempre digo que hay gestión que se puede mejorar porque toda gestión se puede mejorar en el caso de tías sobre todo en la parte de servicios sociales yo soy una persona que nunca entro a criticar la parte de servicios sociales porque es una parte muy muy complicada y en tías pues se está haciendo de aquella manera y yo en algún pleno he discutido he discutido le he argumentado a Nicolás pues eso que decían ellos siempre de que había que optar por servicios públicos y no por adjudicaciones directas y a día de hoy en tías se ha pasado hay muchísimas cosas que se están haciendo vía subvención pero vía subvención de mucho dinero y sin un sin como un teguice sí pero externalizando todo porque es que de otra manera se paraliza pero según Nopaldo pero que ellos mismos Nicolás bueno Nicolás dijo en el último pleno que ya eran dos millones de euros de subvenciones una de ellas era de 75 mil y yo lo único que le decía digo que oye me parece muy bien el concierto social eso que se aprobó por parte del gobierno canaria está ahí pero lo lógico es que se haga de una manera un poco más abierta que puedan venir otras organizaciones y no tú adjudicarla a una organización directamente pero es lo único es la única discrepancia que tiene yo con el gobierno lo que voy a decir es que cuando un partido político tiende a desaparecer no es tanto por la gestión buena, regular o mala que haya podido que eso se vería en el 2023 el pueblo lo pondrá en su sitio pero que en el caso de Ciudadanos no ha gobernado en ningún lado y ha desaparecido porque han sido unos patanes organizándose y Podemos pues son otros patanes organizándose y a eso iba a ir ahora que Jonathan decía que lo estaba castigando digo no la ciudadana quizás lo castigue en las próximas elecciones el castigo que tienen ellos ahora mismo es que han ido todos por libre allá donde gobiernan no hay un partido una estructura fija que fije un mínimo de condiciones o de líneas a seguir y al final ahí sí se está viendo porque María del Río ha dicho que ya no va a continuar los del Cabildo pues también van por libre otra parte como Solís que no era de Podemos pero sí que dimitió luego la asesora también dimitió porque no estaba de acuerdo con las bases el problema y si estoy de acuerdo contigo que prometieron vinieron a la política diciendo que iban a ser completamente diferentes que ellos eran un partido participativo que todos lo consultaban con sus bases y eso es lo que hacen todos los partidos pero no por ello se presume no se presume porque tú al final tú te debes un partido nosotros nos debemos un partido poco operativo y al final al final han acabado como han acabado como Rosario de la Aurora y cada uno por su cuenta bueno total que volvemos al bipartidismo con los invitados de coalición canaria en el caso de Canarias y los nacionalismos que puede haber Nueva Canarias también se le espera bloque canarista pero es que ya porque bueno los de la PMH no se lo ganan por ahí por el norte a ver que tal les va pero no tienen muy buena pinta de momento el tema pero a lo que voy es que volvemos a hacer lo mismo que hemos sido siempre ¿no? Bueno eso viene a refrendar lo que son las estructuras de partidos con años de gestión a las espaldas que al fin y al cabo han trabajado por el bien del ciudadano refrendados unas veces en las urnas para unos bien y para otros mal y a los siguientes cuatro años pues totalmente diferente pero yo creo que eso quiere decir mucho de las estructuras sólidas que tienen ya conformados partidos como el Partido Socialista el Partido Popular que quieras o no tienen muchos años de gestión en sus espaldas Bueno eso parece un canaria también ¿no? Así que oye mira antes terminamos el programa especial elecciones te digo una cosa hay que contar menos votos menos personas también en los debates y sobrarán sillas para los debates tendremos más tiempo sí sí por cierto hay un tema hablando antes cuando dijiste lo de las subvenciones yo te puse el ejemplo de Teguise porque efectivamente bueno y Cristina ha sido también concejal de Hacienda y lo podrá corroborar y Jonathan está por ahí también y tú también lo sabrás porque estás en las administraciones los departamentos de intervención son distintos en cada siendo la misma ley para todo el mundo se está aplicando de forma distinta y donde los interventores permiten una cosa en otros lugares no la permiten entonces no es ninguna trampa pero me refiero que se puede aplicar aquello de hecho la ley está la trampa o sea tú no me permites hacer no sé qué pues voy por el otro lado lo hago vía no sé qué y puedo resolver el tema ¿no? expedientes en Arrecife se han resuelto un montón así de conciertos de no sé cuántos en Teguise el plan cultural que se hacía toda la vida que pues el ayuntamiento le pagaba al monitor de cocina al monitor de timples al monitor de no sé qué ya no se puede hacer con lo cual hay una asociación que recibe el dinero subvención y se encargan ellos en definitiva ¿qué es eso? y ayer le pregunté a Eño que Teguise se está quedando atrás en el dinero que le da a las familias para las ayudas al transporte en San Marte lo vean por mil euros en Tías no sé cuánto estará en Arrecife han anunciado que lo van a subir se subía 350 euros si no recuerdo mal estuvo en 250 se subía 350 o 300 euros creo recordar no perdón estaba en 350 y se llegaba hasta 600 euros para llegar hasta 600 euros en Tía no hay una cuantía fija creo recordar que va de 700 o de 600 hasta 1200 porque se metió a través de servicios sociales por el hecho de lo mismo que nos molesta de lo que vas a comentar de que por transporte nosotros un ayuntamiento no tiene competencia de transporte pero sí es verdad que lo puedes hacer directamente desde servicios sociales en base a una ayuda directa en base a la valoración económica de San Marte pagar subvencionar ayuda al transporte y al alojamiento no se permite en Tegis no, ni en Tías tampoco mira a ver ni en Tías tampoco lo que pasa es que nosotros al final se cambió en la pasada legislatura se pasó a través de una ayuda de servicios sociales con unos criterios en base a tu nómina y no como antes antes había una cuantía creo que cuando lleguemos nosotros cuando llegué yo al gobierno la cuantía era de 500 euros fuera quien fuera tú presentabas que te ibas a estudiar y te daban una partida de 500 euros y se fue subiendo pero finalmente se optó por ese formato y al final habían alumnos que llegaban a cobrar 1.200 euros y otros que cobraban 700 dependiendo de la cuestión económica de cada uno lo cual es un poco más justo y además ayuda a las personas más necesitadas El Cabildo ha optado también por esa vía últimamente a Recife o sea Teguis es tarifa plana para todo el mundo o sea tengas o no tengas Igual que San Bartolomé también es tarifa plana para todo el mundo creo si no me equivoco San Bartolomé creo que entregan 1.000 o 1.200 euros a todos los alumnos pero son dos por dos conceptos transporte y alojamiento sí pero que es una tarifa plana que no se mira exacto pero 1.000 sería el que estudia en la península y tiene algo alquilado en la península algo así eso está bien al final parece que no pero ayuda lo mejor es lo que hacemos en tierra sí ayuda no ayuda 100% pero es un respirito que se le da en este caso a las familias todo sea dicho para las personas que tengan sus hijos estudiando fuera ojalá sea así pero hay algunas familias que ya lo tiene domiciliado el propio estudiante y los padres no ven un euro y encima no te descuentan después a la hora de pagar todos los meses el dinero va al estudiante no te hacen descuentos no te hacen descuentos bueno venga ya hemos hablado 20 millones de veces aquí de los problemas judiciales de Pedro San Ginés que lo sigue teniendo y unos cuantos yo ayer decía que al final van a acabar haciendo como en el hormiguero le van a dar la tarjeta platino de los juzgados a Pedro San Ginés y hoy al menos pueden respirar en coalición canaria hoy el corsé aprieta menos han dicho que no amenazó a Sosa lo ha dicho el mismo juez que San Ginés lo insulta cada 10 minutos pues el mismo juez ha dicho que no y encima ha dicho que no cometieron que a juicio del juez no cometieron ninguna ilegalidad ninguna falsificación en el reglamento yo me imagino que habrá recursos no, no hay falsificación en el reglamento porque tú creas un reglamento tuyo propio es un grupo político que crea su propio reglamento y el juez es lo que ha dicho que no tiene nada no tiene nada que ver que no puede ser falso un reglamento que se cree en una reunión en concreta de un grupo político en concreto porque eso estaba claro si es verdad que había la denuncia por amenaza y lo que al final el juez entiende yo por lo que leí en la nota de prensa también por lo que entiende el juez es que tampoco hay unas claras amenazas sino porque la única prueba es que es la palabra de Sosa sí y que a ver y que se le ha pedido el acta como se le pide a cualquier tránsfuga que se va de un partido a otro tú dejas tu formación política y se te pide el acta es lo que ha pasado y pues lo que hay ¿no? sí, ya está si ya el juez vio que no había indicios de delito tanto por un lado como son las coacciones que presuntamente pudo haber padecido o sufrido Sosa pues no las hay según el juez y con respecto a la falsedad documental si es verdad que bueno dijo que no había indicios para llevarlo por la vía penal pero sin perjuicio de luego lo que pudiera suceder en la vía en la vía administrativa y es verdad cabe recursos pero bueno que si es verdad que Pedro Ságiné cada dos por tres mediéndose con este juez artículos dedicados a él desde que entraron los de la UCO en su casa han sido constantes insultos también con si lees entre líneas pues con segundas hacia el juez pues mira que no es que no es el mal pensamiento yo entre líneas no intento leer nunca yo me quedo exactamente con las palabras que se dicen y yo si he escuchado Pedro que siempre dice que da la casualidad que todo le cae a este juez que es lo que he escuchado muchas veces lo más fuerte es la parte eso no es eso no es un insulto pero leer entre líneas que da la casualidad que sí que todos mis asuntos cae a este juez en las manos de este juez perdona leer entre líneas pero bueno que a lo que iba que para que se esté tranquilo San Ginés ha dicho que ha hecho una mala instrucción también sí claro son insultos cada dos por tres y no a través de comunicados de prensa sino con ruedas de prensa y si no sus artículos pero bueno total que por ahí ya lo dejan ustedes tranquilos a San Ginés ya está no puede estar él tranquilo que no va nadie en contra de él ni es que aquí vaya él pero bueno que se puede recurrir también usted no se ha metido mucho en esos charcos la verdad que nosotros deseando que se acabe ya la cuarta temporada de Netflix porque esto al final parece cual serie de Netflix con capítulos todos los días con notas de prensa todos los días y mire hay cosas más importantes para la ciudadanía pero hay problemas mucho más importantes que este como puede ser por ejemplo el que ha denunciado el Partido Popular es que Adislan por ejemplo no haya cobrado todavía sus nóminas por el cabildo no acogerse al concierto social y haber sacado a licitación la adjudicación de la gestión de este tipo de cuestiones entonces lo que sí pedimos nosotros es que cuanto antes se acaben estas batallas judiciales que judiciales son y quienes deben de dirimir las serán los jueces y por lo tanto lo que estamos tapando al final son este tipo de denuncias que están haciendo los colectivos como puede ser Adislan que no han cobrado todavía sino el salario de junio todavía no lo han cobrado y se llenaba la boca de agua la presidenta de más allá diciendo que ya iba a salir a licitación que salió a licitación los partidos de la oposición pedían que se llevara que se acogiera al concierto social como mencionaba antes el compañero Amado que se acogiera a ese concierto social que había aprobado el gobierno de Canarias y todavía ni la adjudicación ni acogerse al concierto social ¿cuándo van a solucionar el problema de estas personas trabajadoras de Adislan? Pero vamos a ver el cabildo yo tengo constancia de que paga Adislan cada 15 días o sea las facturas Adislan sí que se están pagando con respecto al concierto es verdad que se aprobó el concierto creo que fue a finales del año pasado y entró en vigor en abril pero vamos a ver pero no podemos achacar que no se pague la nómina a los trabajadores por culpar del cabildo porque el cabildo sí que le paga a Adislan cada 15 días eso es cosa del Partido Popular que para hacer daño no perdón en este caso no es Partido Popular tú estás ahí sentado por el Partido Popular ¿usted dice que los trabajadores están mintiendo? estás sentado por el Partido Popular estás diciendo que por culpa del cabildo estos trabajadores no cobran la nómina es lo que denuncian no es por culpa del cabildo el cabildo paga Adislan cada 15 días con respecto a la licitación pues eso todo lleva a su procedimiento obviamente ¿cuánto le paga? yo desconozco las cantidades sé que es una barbaridad de dinero la cantidad no sé pero por lo que está diciendo Jonathan es porque el cabildo deja de pagar al colectivo que no colectivo por parte del cabildo sí se le está pagando cada 15 días Adislan más allá del Partido Popular Adislan lo que ha venido a denunciar es que al no cobrar por parte del cabildo no puede pagar la nómina de su exacto UGT bueno pero eso que no es el Partido Popular que Jonathan aquí ha dicho que lo que ha denunciado nosotros no hacemos eco de la denuncia que ha hecho Adislan pero eso fue hace 20 días sigue exactamente igual que yo sepa sigue exactamente igual el cabildo con respecto a los pagos que se está haciendo por parte del cabildo Adislan se está llevando a cabo cada 15 días por parte del pago y cuando piensan adjudicar el servicio o cuando piensan acogerse al concierto social porque al final la incertidumbre los trabajadores la siguen teniendo cada día y los usuarios del servicio y así como la familia cuando piensa el cabildo buscar una solución y por una solución pero Adislan no está dejando de prestar su servicio y de aquí lo que no puede ser es que los trabajadores no cobren en tiempo y forma porque no se la abona lo que corresponde pero que los trabajadores no cobrarán a lo mejor por otras causas pero no porque el cabildo deje de pagar porque el cabildo está pagando cada 15 días o sea quiero decir que el cabildo con respecto a los pagos de Adislan se está efectuando conforme plazos y formas entonces quiere decir que la reivindicación que está haciendo Juguete y así como Adislan los trabajadores de Adislan es mentira entonces yo no he dicho que sea mentira yo he dicho que será otra causa por la que no se esté cobrando la nómina por parte de estos trabajadores pero por el cabildo porque deje de efectuar los pagos del cabildo eso sí que no es porque sí que se está llevando a cabo esos pagos Adislan pero esto no ha ido a más o sea lo que te advirtió con medidas y tal y de momento eso no quiere decir que ahora haya un comunicado diciendo mañana vamos a la huelga pero que no ha habido más que es que muchas veces también se dice cuando Urbacer y tal que no pagaba a los trabajadores o bueno es un ejemplo o Tecmed o quien fuera allá cuando y siempre estaba la misma historia es decir no esperes a cobrar de la administración para pagarle a tus trabajadores tienes que tener músculo suficiente para pagar a tus trabajadores si pagas un servicio y ya cobrarás y haces pólizas de crédito y no lo sé cuando se trata de empresas privadas normalmente la empresa tiene que ser una empresa solvente porque hay veces que se pega hasta cuatro y cinco meses sin cobrar las facturas mensuales y el trabajador no tiene por qué sufrir porque la factura mensual a lo mejor no la cobra por cualquier diferencia que haya en el servicio o cualquier discusión que haya entre el técnico que supervise el servicio y la empresa y entonces se le retiene pero cuando estamos hablando de Adislan que es una ONG no funciona así estos son subvenciones y yo no sé cómo se el día en los pagos como dice que no lo sé yo no puedo poner en duda lo que dice Cristina porque no lo sé pero si es verdad que UGT ha denunciado que los trabajadores no cobran y todo el mundo entiende o se da a entender que no cobran porque el cabildo no les paga no es que se debe entender es que lo dice bueno pero en general cuando una ONG cuando una ONG que depende de una subvención directa al cabildo de Lanzarote no paga a sus empleados porque no tienen dinero se sobreentiende como tú decías antes entre líneas que el cabildo no ha pagado la subvención ve cómo lo entendió ve cómo lo entendió no ha pagado la subvención pero al final la problemática sigue estando desde enero se decía que ya tenían ya una solución que iban a licitar el servicio a externalizar el servicio de la gestión de externalizarlo aquello que decía el partido socialista que no quería hacer externalizarlo pero vamos a ver Jonathan igualmente estaba externalizado porque no lo estaba haciendo la administración directamente pero bueno pero ustedes sacaron entonces ustedes sacaron vamos a saber lo que significan los términos no vamos a confundir a la ciudadanía externalizar estaba externalizado lo que pasa es que estaba mal hecho cuando estaba coalición canaria en el gobierno sí 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 estaba mal hecho entonces externalizar estaba externalizado porque lo estaba haciendo la ONG no directamente la administración y ahora y ahora se va a hacer ahora lo que se estaba pensando cuando nosotros entramos en el gobierno es llevarlo por los causas y los procedimientos esto sin entrar por supuesto que el gran trabajo que está haciendo Ad Islam usted debe entender que estaba externalizado sí pero es que ustedes es que estaba diciendo que se va a externalizar cuando ya lo estaba estaba externalizado pero ustedes lo que han hecho ahora es hacer una licitación en la que impiden que asociaciones como Ad Islam pudieran acogerse a prestar ese servicio no se impiden y la oposición le dijo déjeme hablar no pero es que estás confundiendo entonces estás mintiendo porque vamos a ver una licitación una licitación es abrir el abanico es dar más cobertura más cobertura y dejar fuera a estas ONG que han hecho el trabajo durante todos estos años pero es normal que lo digas porque entonces te tienes que leer bien la ley de verdad no Cristina no quieras hacer ahora como que sabes mucho de ley porque me estás diciendo que soy jurista pues te lo estoy diciendo entonces tú o lees mucho y no te enteras entonces cuando se hace una licitación es para abrir el abanico se le da más cobertura pero no se ha dejado a nadie fuera no se ha dejado a nadie fuera acójase al concierto social no se ha dejado a nadie bueno pues lo estarán pensando cuando lleguen las elecciones pero no se está dejando a nadie fuera deja hablar a Amado que después querrá cobrar y no habla no se estaba haciendo mal porque se lleva haciendo así todo durante un montón de tiempo si es verdad que los servicios no no y por parte del Partido Socialista que era el que estaba gobernando con coalición pero no se ha hecho siempre así y en intervención lo que decía 10 años claro cuando estábamos ustedes no no 10 años no de siempre de siempre como lo de AFA y todo que lleva mucho más tiempo hasta que intervención mandó parar hasta que intervención intervención pedía una licitación que es externalizarlo pero ¿qué pasa? que cuando tú lo licitas pues tú pones una serie de condiciones y cláusulas en el pliego con las cláusulas que preveía el contrato del Cabildo que está bien que tú abras el abanico para eso está el concierto social incluso para adjudicar a dedo a una ONG cosa que ha hecho perfecta el gobierno de Canarias en esta legislatura aprobar el concierto social pero ponían una garantía económica que por ejemplo AFA no se pudo presentar al concurso porque no tienen esa garantía económica ¿por qué no tienen esa garantía económica? porque AFA Adislan son ONG ellos no ahorran dinero ellos el dinero que cobran lo gastan en servicios no ahorran dinero es la diferencia entre las empresas y las ONG o la diferencia que debería haber que luego también puede haber alguna empresa disfrazada de ONG que de todo hay en la viña del señor entonces con el concepto que pretendía el Cabildo que era lo que criticaba se criticaba de la oposición con AFA el concierto social no llegó a tiempo pues se criticaba esa cláusula en concreto que no recuerdo la parte económica cuánto era pero era era mucho dinero que AFA tenía que depositar o avalar como que ellos tenían ese dinero para ofrecer el servicio se quedaron fuera salió el de AFA y Adislan se les pidió no hagan lo mismo que con AFA acójanse al concierto social o eliminen estas cláusulas y el Partido Socialista no quiso venga pues que nos tenemos que ir que vamos a seguir aprovechando el verano tú que estás haciendo días mejores que en agosto has tenido aquello lleno de irlandeses que se te han puesto hasta la camisa de color verde se va estamos llenos de turismo nacional de turismo francés y de turismo italiano y luego en mi caso con un montón de público local de la isla que ese es el que hay que cuidar realmente porque ese sí que está aquí los 365 días con los españoles y los franceses estarán disfrutando un montón pues hay gente pacífica que en el restaurante todo les parece bien los irlandeses también son pacíficos en fin gracias Amado hasta todo el rato gracias Jonathan gracias Cristina volvemos mañana mañana estará con nosotros el candidato o candidata que Coalición Canaria elija esta tarde al Ayuntamiento de San Bartolomé porque están ya eligiendo candidatos y o candidatas en el caso de San Bartolomé ya les podría decir que si no cambian mucho las cosas mañana nos viene a ver David Rocío sí porque hay un plazo nosotros en Tía lo abrimos este miércoles hay un plazo para tú presentar tu candidatura creo que en San Bartolomé creo que en San Bartolomé la única candidatura que hay es la de David Rocío no creo que esta noche haya una sorpresa pero igual me pierdo en alguna cláusula de los estatutos y nos llevamos una sorpresa pero vamos pues acabo de hacer un spoiler por cierto me estaban diciendo que es que no me acuerdo no me acuerdo del apellido ya me disculpará porque todo el mundo se llama así Manuel del Concord no va con coalición canaria esta vez Manuel del Concord creo que la última vez que lo vi va por Nueva Canarias puede ser no, no iría por Vox es que o vi algo en las redes o alguien que me comentó no lo sé de todas maneras Manolo que es medio de la tiñosa eso es muy buena gente yo no digo que no pero me estás diciendo que independientemente donde vaya no, hablando de las sorpresas que podía aparecer por ahí a lo mejor el número dos y ya no es el del Concord porque ya no lo tiene bueno, pero todo el mundo lo llama así venga hasta luego nos vamos mañana volvemos con David Rocío que ya nos contará a ver con quién va y con quién no hasta mañana buenas tardes un saludo un saludo Gracias por ver el video.